¡Aquí está! ¿Pico te ofrecería? ¡Todo esto! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Pico, pico! ¡Elfer! Bueno, ya podamos de ver. Los pasteles eran alquilados de práctico. ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Agánchate, amor! ¡Pero todavía no nos van a sentir! ¡Agánchate! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A ver! ¡Ahora falta más! ¡Ahora falta esta! ¡Ahora falta mi hermana! ¡Dani, mira! ¡Dani! 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 ¡Qué gracias, hermanos! ¡Gracias!